Las luces del alba tomaron un matiz diferente este 24 de febrero en la comunidad La de Majagua, sitio ubicado a solo unos metros desde donde el Patricio Carlos Manuel de Céspedes iniciara las luchas por la independencia de Cuba hace 150 años atrás. A las 7 y 3 minutos de la mañana y tras la toma de posesión de las autoridades electorales, arribó al Colegio de la Circunstición número 59, Félix Ramírez Sánchez, primer elector en ejercer su derecho constitucional al voto en Manzanillo. Hoy 24 de febrero es un día también insignificante y más en este lugar histórico que fue donde Carlos Manuel de Céspedes dio a la libertad a los esclavos. Aquí estamos firmes y pienso que todo Cuba diga sí para que nuestra constitución siga firme y que sea como nuestro comandante en jefe siempre ha aspirado del pueblo de Cuba. Ha sido un inicio de una jornada histórica de referendo constitucional en la ciudad del Golfo de Huacanayabu para cuyos habitantes defender el legado de nuestros líderes y mártires es mucho más que un deber, es convicción. Desde Manzanillo ha sido un reporte de Jaime Guerrero y Carlos Manuel Gallardo para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.